Estos son aspectos que sobresalen en el circuito 02 de educación. Según el supervisor Denis Jiménez, la parte académica marcha muy bien y hay escuelas y colegios con distinciones importantes por los buenos resultados que se registran en este circuito. Tenemos centros educativos que el año pasado fueron distinguidos, que tuvimos el 100% de las calificaciones de bachillerato, por ejemplo. Tenemos un colegio técnico ambientalista que es un referente a nivel nacional y tenemos otros centros educativos que están haciendo esfuerzos grandes por tener sus promedios tanto en pruebas como en bachillerato de la mejor forma. Incluso tenemos métodos de inducción y procesos de anivelación entre sexto y séptimo, entre kinder o transición y primer grado. Las buenas noticias también aparecen para algunos sectores que tendrían nuevas instalaciones o remodelaciones que vendrán a mejorar en alto porcentaje el entorno para alumnos y docentes. Tal es el caso del Liceo Rural El Jardín. Hemos mejorado también montones. Tenemos un proyecto en el colegio técnico que es el centro educativo secundario más grande que viene una inversión grande. Tenemos el inicio de la construcción en el menor tiempo posible ya para este año, Dios primero, del Liceo Rural El Jardín que se encuentra en la zona alta del cantón y también estamos construyendo en este momento la escuela de Saabegre prácticamente remodelada completamente. Otras escuelas también están dentro de los planes de mejoramiento y que esperan tener estos procesos avanzados antes que termine la administración actual. Tenemos a futuro la construcción de la escuela Gustavo Agüero de San Ramón Sur y también el año pasado terminamos la construcción de la escuela Providencia. Para este año también tenemos una inversión grande en la escuela de Ignacio Durán que es en la escuela Los Ángeles de Páramo. Entonces entre el año pasado y este año una inversión millonaria en este circuito esperemos de que podamos ver culminados estos proyectos antes de que termine el gobierno que actualmente nos está dirigiendo porque de lo contrario nos quedamos ahí con incertidumbre de qué es lo que va a pasar. La parte de los valores y el tema artístico también son aspectos que la supervisión de este circuito destacó como avances en esta zona. Rescatado eventos como el Festival de Talentos de Prescolar, le damos participación a un evento hacemos anual también para lo que son guardas, conserres y cocineras que le estamos dando, resaltándolos, motivándolos e incentivándolos porque estamos muy conscientes de que la motivación es parte del éxito en un trabajo de equipo como el que hacemos a diario. Los esfuerzos en educación tanto en un tema académico como de infraestructura continúan en Pérez Celedón.